Música Voy a gozar de mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué si duele una pena? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Voy a gozar de mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? Si duele una pena Se huirá ¿Y para qué? Si así es la vida ¿Y para qué? Si duele una pena Voy a vivir la pena Voy a vivir la pena Voy a gozar 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 Para lograr ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Empieza a soñar A reír Voy a gozar ¡No!